Junta de Supervisión de Facebook ordena restaurar publicaciones prohibidas. Pero pasemos a la siguiente noticia y es relacionada también con un paso atrás con respecto a decisiones que fueron tomadas. Pero esta vez no tiene nada que ver con el gobierno de los Estados Unidos, sino con el gobierno de Facebook. Si así se puede llamar. Y es que Facebook, amigos, cuenta con una junta de supervisión que fue creada con personas que no forman parte directa de esta compañía y que pueden revertir las decisiones tomadas en torno a las publicaciones. Esta es una junta que dura tres años y que es escogida entre personas que son independientes de la compañía y que se constituyen algo así como la Corte Suprema de Facebook y que puede tomar decisiones por encima de las que ya han sido tomadas por la compañía. Y esto, amigos, lo que ha ocurrido es que SIT ha mandado a revertir algunas de estas decisiones y ha mandado a que se restablezcan publicaciones que habían sido censuradas, que habían sido prohibidas de esta red social, en cuatro de cada cinco, imagínense ustedes, en el primer lote de sentencias de contenido moderado. ¿Qué es lo que ocurre, amigos? Y es que Facebook tiene la posibilidad de que sus usuarios, cuando son afectados por una decisión, puedan apelar ante este comité de supervisión. Y en estas decisiones de apelaciones se ha fallado a favor de los usuarios. De cada cinco, cuatro han sido a favor de los usuarios. Imagínense ustedes, esta junta de supervisión de la empresa cuenta con un flujo de financiación independiente y la empresa no puede despedir a sus miembros. Facebook se ha comprometido a obedecer las decisiones de esta junta, a menos que sean contrarias a la ley. Y ustedes, amigos, ¿qué opinan sobre esta junta de supervisión de Facebook? ¿Creen que es adecuado el trabajo que está desempeñando? ¿A algunos de ustedes Facebook les ha suspendido una publicación? Por favor, coméntenos, cuéntenos sus anécdotas o historias sobre publicaciones en esta red social o en otras redes sociales. Y recuerden regalarnos un like. Hasta una próxima oportunidad.